Con esos mensajes destructivos, que no es mi público, no es la gente que me sigue, no es la gente con quien he crecido y quien ha crecido conmigo. La gente que me quiere, que quiere bien a mi familia, es la gente que me acompaña en oración y que siento día a día. Son ustedes, mi público del YouTube que también me ve, son los que vienen aquí a la carretilla de la Gaby, la sazón de la Gaby, los que me abrazan con tanto calor, los que me estrechan la mano, los que se pueden comer mi hamburguesa, los que me dicen, Gaby, adelante, sigue, 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 emprendedora, Gaby, qué linda tu familia. Esa es la gente que yo le creo. A las otras personas que pueden hablar, mira, busquen oficio y sigan cultivando amor en su corazón, que creo que es lo que más necesitan.